del gobierno Petro. Se acabó el miedo a los cirujanos jóvenes. Ahora pacientes robots les sirven para que enfrenten su primera colonoscopia habiendo practicado cientos en un humanoide. Nadie te da más que Movistar Empresas. Los estudiantes de Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario ahora podrán practicar sus intervenciones quirúrgicas de alta, media y baja complejidad en humanoides antes de practicarlas directamente con pacientes humanos. Estos maniquíes robóticos se han convertido en los nuevos pacientes de los estudiantes en el Centro Avanzado de Simulación Clínica e Innovación Tecnológica. Es un centro al servicio a los profesionales de la salud y todas las instituciones que apoyan la atención de salud en Colombia y Latinoamérica. Un entrenamiento real con robots que simulan en situaciones a las que se enfrentan día a día en una emergencia en busca de preparar a los futuros profesionales de la salud en cirugías de próstata, páncreas, colon, cirugía cardíaca o reanimación cardiopulmonar. Además, este moderno centro con tecnología de punta ha recibido la acreditación como Centro de Entrenamiento Internacional para Latinoamérica en programas de rehabilitación cardiopulmonar básica y avanzada por la Asociación Americana del Corazón.